En Caracol Radio, Popayán, la entrevista. Director, hablemos un poco precisamente por esta temporada de calor, esta ola de verano que enfrenta el departamento del Cauca. ¿Cuál es el balance que se entrega desde la Corporación Autónoma? Bueno, desde el mes de enero supimos que íbamos a tener una temporada larga, seca, en buena parte de Colombia. Sin embargo, hace dos meses se levantó las alertas del fenómeno del niño por parte del IDEAM. Y en ese mismo momento, en el mes de febrero, generamos unos lineamientos, unas orientaciones dirigidas a municipios, organismos de socorros, precisamente para contener cualquier tipo de accidentes con ocasión de la temporada seca, sobre todo de incendios forestales. Allí tenemos también todo un plan de educación ambiental que involucra a propietarios, a finqueros, ganaderos y a la comunidad en general para recibir educación ambiental y orientaciones para la prevención de incendios forestales. Director, ¿cómo va el tema de incendios en el departamento? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Vemos que hay mucho daño ambiental en la región. Yo tengo que, cuando hablamos de incendios forestales, tengo que hacer una mención muy importante a los cuerpos de bomberos, a los cuerpos de socorro en el departamento, porque su actuación ha sido supremamente importante. Ya no podemos cuantificar la prevención de tragedias, no podemos decir cuántas vidas se han salvado, cuántas viviendas evitaron de incendiar, pero saludo especialmente a los bomberos porque han sido claves en la contención de este tipo de incendios. Llevamos un poco más de 260 incendios forestales en el departamento del Cauca y esto pues automáticamente ayuda a la pérdida de la estructura natural del departamento del Cauca, porque tenemos incendios forestales desde el Páramo hasta el Valle del Patía, con afectaciones muy importantes en la parte ecosistémica del departamento. Director, ¿se conocen cifras de los incendios forestales, la cantidad o la magnitud de daños que han ocasionado y qué se va a realizar posterior a ello para recuperar esta vegetación? Gestión del riesgo de la corporación con gestión del riesgo del departamento en articulación con los municipios están haciendo precisamente ese barrido. El día martes de la semana pasada, precisamente aquí teníamos una reunión, el equipo estaba reunido con los alcaldes haciendo un barrido para la valoración y para las actuaciones que vienen enseguida, sobre todo en los aspectos de restauración ecológica, que es lo que le compete a la corporación y en la que vamos a hacer sinergia con gobernación y alcaldías para la recuperación de estos territorios que han resultado afectados por incendios forestales.